La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 21 de junio de 2021. En la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realiza la conformación de terraplén, tendido de la capa de base hidráulica, de la capa de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces y de mezcla asfáltica en márgenes de calles de rodaje. En la terminal de pasajeros, se aplica pintura vinílica en la fachada del edificio de alimentos, aplanado rústico y fino en muros de mampostería, tendido de instalaciones sanitarias y trabajos de terracería de vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúan los trabajos de terracería y pavimentos de vialidades, así como la colocación de tuberías de redes eléctricas, de vocidatos, hidráulicas y sanitarias. Asimismo, en el área de transferencia de seguridad del AIFA, se realizan el habilitado y armado de acero de estructuras. En la vialidad y barda perimetral, se efectúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja en las pilas secantes, así como en la colocación de las vigas prefabricadas de concreto, que conforman la estructura para el paso de las vías férreas. A la fecha, se han generado 99.235 empleos civiles. Faltan 280 días de construcción.